¿En serio no has dicho que m***o? No me lo creo chicos Lo que hay Vamos a por los 15 mil likes Eh, Arta, déjame tu bol que necesito llamar a mi madre y no tengo saldo Toma Gracias Vale chicos, se acaba de ir Alexandra Tengo su m***a móvil y la caja La caja, la sorpresa del Inevan Y aquí tengo absolutamente todos los mensajes Que no leímos el otro día Madre mía, madre mía lo que estoy viendo chicos Quedaros hasta el final del vídeo Porque lo voy a filtrar absolutamente todo ¿Qué quieres Arta? Quiero que dejes a Alexandra, mi amiga, en paz Déjame en paz, que estoy en directo Mmm, está en directo Buah tío, espero que no me hagan este best night bien tío, como siempre loco Suscribiros para unirnos a la mafia rusa y llegar a ese ansiado millón Cada uno puede caer donde queráis chavales, es abierto eh Chavales, que el cabrón de Inevan va ahora mismo a arenas ardientes Creo que no viene nadie encima Me queda un poco Arta, ya voy Vale, 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 chill, yo ahora mismo estoy tranquilo aquí Como la caja hay a lo que estoy pensando ahora mismo Que no os voy a decir que lo voy a revelar absolutamente todo al final del vídeo Os lo prometo que voy a casa de Inevan, en Barcelona o donde p*** me iba Y os lo juro que le parto la cabeza En esta partida llevo el anónimo, pero en la siguiente para que se entere de quien manda y lo mato Llevaré mi skin y llevaré mi nombre Y enseñaré los mensajes de Instagram de estos dos cabrones que no me quieren enseñar Y lo que hay en la caja Nos ponemos las gafas de la sexualidad y vamos a por él Vale chicos, está aquí eh Está aquí chicos, está aquí, está en este edificio el cabrón No me jodas, tío ¿Ha caído alguien o no? Vale chicos, está aquí, está aquí el Inevan, está aquí Va, se ha caído alguien, tío Vale, vamos a trollearlo al máximo Por si le enseño este clip a Alexander, te lo juro Te lo juro que lo voy a humillar Te lo juro que lo voy a humillar Pero... ¡Oh, hostia! ¿Qué es mejor? ¿Un puto pollo o un ruso? ¡Un puto pollo o un ruso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Inevan, a tu casa! ¡Vamos, chavalín, a tu casa! Joder, y encima que vengo estresado, tío Por el pavo del harta, tío, pesado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanta emoción aquí Estoy jugando una partida, por... Es que acabo de matar a un enemigo que... Que me ha dejado muy tocado Entonces, pues me he emocionado ¿Y a quién han matado? Yo que sé, no... Ni puto pollo ¿No será que... Por casualidad te has metido en el directo de Ine? ¿De Inevan? ¿Y yo qué coño voy a saber que está en directo? Ya... ¿Crees que soy su espía o qué? Arta, como lo estés haciendo stream sniping Eh... Me voy de tu casa, eh Va, esta vez voy a acumulaciones, creo Sí Utilice el código de Arta para unirnos a nuestra mafia rusa ¡El Inevan va para las acumulaciones! Y yo sin estas gafas no puedo matarlo Porque los rusos somos unos cracks Qué asco me da la stream sniping, tío Y fijo que será harta Si es que más le das Es que nunca vas a ver lo que hay en la caja Pero la caja, tío Se entre Gales y yo y ya está Vamos a por él, chicos Vamos a por él Ese es el hombre que estábamos buscando Encima también las conversaciones, tío Me han parado todo el rato pidiéndola Es un chat privado, tío Es lo que ella quiere y lo que yo quiero Ya está Mira quién está ahí arriba Mira quién está ahí arriba ¿Qué es esto? Ahora lo verás El traje del pollo, Inevan Sí, ¿qué pasa? Está bien partida, le ha tocado ¡Arta, tío! ¿Qué? Que eres un pesado ¿Pero pesado por qué? Todo el rato, tío Con el Inevan ¿Obsesionado con él? ¿Pero qué tienes contra él? ¿Qué te ha hecho? ¿Pero obsesionado de qué? Es que te ha mandado una caja a mi casa Sin que tú lo conozcas ¿Tú ves eso normal, Alex? Pero me da igual Que no me hace ni p*** gracia No, que no te haga gracia a ti Yo te estoy protegiendo de un chaval random ¿Pero protegiendo de qué? De un chaval random Como si lo conociese, su algo Que no te lo protejas, tío ¡Guau! Es la skin de Arta, tío Qué pesado, loco Como si fuera a conseguir algo No, porque vamos a abrir la caja Y voy a filtrar todos los mensajes Qué pesado con la caja Toma la caja ya Es tu regalo, Alexandra Toma Es tu regalo Es tu regalo Está ahí, chicos Está ahí Está ahí Está ahí ¿Vale? ¿35? ¿35? Buah No me ha dejado tocado, tío Te voy protegiendo, Alexandra Dame caso Sé lo que estoy haciendo ¡Que no hace falta de un pollo! ¡Un ruso contra un pollo! ¡Vamos! Mira, si es que lo sabía Lo sabía de sobra, tío Arta, ¿sabes qué? Eres un p***o pringado, tío ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que yo y Alex somos crasses ¿Qué? Neva, te lo juro Estás p***o Te he muerto Mira, Arta, si me ganas Puedes abrir la caja perfectamente ¡Buff! Suscribiros al canal para más vídeos Pues, ¿sabes qué? Es que te voy a humillar Y esta caja va a ser nuestra No te va a gustar absolutamente nada Lo que hay Te lo juro, Neva Te lo juro que como haya Como haya algo de lo que estoy pensando Te lo juro que te voy a reventar a puñetazos Y unos puñetazos rusos Ya sabes lo que hay Venga, vamos, Nine Venga, que no puedes Toma, Nine Toma, Nine Otra vez la pesada No, venga ¡Vamos! ¿Ahora qué? Como abramos esa caja Y este Lo que estoy pensando Te lo juro, Alessandra Que tú también te vas fuera ¿Pero por qué yo me he tomado fuera? Alessandra Porque eres su maldito cruz Y me lo ha confirmado Él ha dicho que soy los dos cruz ¿Eres su cruz o no? ¿Y qué tiene de malo? Yo no digo que no tiene nada de malo O sea, yo te lo juro Que si hay eso Tú también te vas fuera De hecho, no vas a volver a mi casa Estoy entiendo que más te da a ti No, te estoy protegiendo, Alessandra ¿Pero protegiendo de qué? ¿No ves? ¿Tu fondo pelota? Sí, vas a ir tú Vas a ir tú donde vive, ¿no? ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¡Toma! ¡2-0! ¡A tu casa! Primero continuaremos leyendo La conversación súper privada Que tuvieron Alex y Ninevat Que el otro día se puso súper interesante Que el vídeo, por si no lo habéis visto Lo tenéis justamente por aquí Para que veáis absolutamente Todo lo que filtré Pues ya que habéis llegado hasta aquí Utiliza el código de guarda Para ser de nuestra mafia Y después abriremos la caja Y veremos lo que hay dentro Porque es una puta cura de Ninevat ¡Alexandra, Alexandra! ¿Vamos a los mensajes o qué, eh? ¿Vamos a los mensajitos? Mira, mira, si ya no Si ya no se Ya, ya, ya me da igual ¡Alexandra, Alexandra! Lo que estoy viendo yo por aquí Yo ni me acuerdo de que ¡Madre mía! Sigamos Porque si se entera O sea, si me entero yo Él te pregunta qué Y tú le respondes Puede cabrearse Lo que ha pasado Claro que es lo que ha pasado, Alexandra Te estoy defendiendo Estoy haciendo lo mejor para ti Lo mejor para mí Estoy haciendo lo mejor para ti Te lo prometo Enseñar mis conversaciones privadas Delante de todos Es lo mejor para mí Sí, es lo mejor para ti Y Ninevat te dice ¿Pero qué? ¿Es tu novio o algo? El Ninevat Y tú obviamente le respondes que no Ya ¿Vale? ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría si qué? Si se enterara, supongo Ahí ese mensaje va un poco con cuatro en directas Bueno ¿Viste el vídeo de quedarte ligada con no atar Carla? Uy, te acuerdas mucho, eh Demasiado Hombre, tú curiosamente estabas haciendo lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo Protegerte Qué casualidad, ¿no? Protegerte Estoy protegiéndote y ahora mismo tú estás en mi posición Ahora me entiendes Tú estás en mi posición Y yo ahora mismo estoy como protector Como un buen amigo Y él te dice Sí, tres puntos Y tú le dijiste Pues yo la defendí Y la Carla se fue Y no volvieron a hablar Por tu culpa No volvimos a hablar con la maldita Carla Ah, encima me echas la culpa Pues claro que es tu culpa ¿De quién crees? Si no ¿De Carla o qué? ¿De mía o qué? ¿Te imaginas? Sí, anda Sí Y te dice ¿Y qué? Y tú le contestas Pues que no quiero que Arta haga eso conmigo O sea Es verdad Ella no quiere Que yo haga lo mismo que me dice ella a mí ¿Verdad? Alexandra ¿Sabes que acabo de ver un mensaje? Que Tranquila Yo te defenderé por si acaso Pero que no se va a enterar Que él te defenderá de mí Que te defenderá de un puñetazo ruso A él, no a ti Porque como lo veo Te lo juro que le voy a partir los dientes Y tú le dices Si se entera Arta ¿Sabes lo que pasaría? Él te pregunta ¿Sería grave? ¡Hombre! Que sí, sería grave Y Alexandra le dice ¿Pasaría qué? Tres puntos Él le dice ¿Qué pasaría? No me lo creo Alexandra No me lo creo Alexandra Que ¿En serio le has dicho eso? ¿En serio le has dicho que? Lo veremos en el siguiente vídeo Y ahora vamos a abrir la caja Pero cae en la caja No sé Preguntaselo a tu crush ¿Tú qué crees que hay? No creo Alexandra No me jodas que tú lo sabes Si es tú No, no lo sé Es un regalo sorpresa ¿Cómo voy a saber lo que es? Te lo juro que como sea lo que estoy pensando Y tú seguro que sabes lo que es Te lo prometo Te lo prometo que ya no ¿Qué crees que? No lo voy a decir Un carta Con cuidado que lo puedes romper Es que me da igual el regalo Te lo juro A mí no El regalo no es el tuyo Me da igual que sea el tuyo Vale Chicos Vamos a abrir la caja En tres Dos Uno No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chicos Lo que hay Me cago en la c*** Te lo juro Me cago en la c*** Si me ganas dos Podrías abrir la caja Y vas a quedarte mucho más eso Es que chicos O sea Es un maldito cabrón Vais a flipar lo que O sea Es que no puedo ver El regalo No lo podemos ver Porque hay una Bueno Vais a flipar Yo mejor me callo Yo vaya trole Bueno Yo también me callo mejor Yo cuando estoy en fe Te lo juro que soy Soy ahora mismo El profesional más FURA DE TODO FORNIGHT TENERME MIEDO Porque voy a por eso Venga vamos NINE Venga que tu puedes Sandra ya Estás muy pesadita Estás muy pesadita Apoyando Apoyando al bando Que no es Apoyando al bando Que no es TAPONAO TAPONAO Hermano Humilladísimo 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 Por el ruso Angel filtraré absolutamente Todos los mensajes De Instagram Entre NINE MAD Y Alex Esta es la primera línea De la descripción De mi Instagram Ir a seguirme Porque simplemente Te aceptaré a las mil primeras personas Está en privado Correr Que os lo vais a perder Un segundo chicos Os invito a ver Esta lista de reflexión Por aquí Que son los mejores vídeos De mi canal Según vosotros Lo habéis votado Y también este vídeo De por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy Y yo me voy